Y Puro Grupo Firme Tanto el tiempo que perdí contigo Y tanto amor que te tenía invertido Me sintieron todas las promesas Y me llevé algunas malas sorpresas Si no tenías planes de quedarte Podrías haber buscado en otra pared No me gustó tu falta de criterio Porque sabías que yo iba en serio Contigo aprendí que yo merezco mucho más Y no debería perder por ti mi libertad Tú eres la historia que no pienso repetir Te di mucho más de lo que tú me diste a mí Espero no perdones mi sinceridad Ya te tengo en mi lista de decepciones Cómo seguir si me han dolido tus traiciones Si no me sumas no me restes Te perdoné bastantes veces Mis nuevos planes son sin ti Y hasta Tijuana, compadre Y Puro Grupo Firme Contigo aprendí que yo merezco mucho más Que no debería perder por ti mi libertad Tú eres la historia que no pienso repetir Te di mucho más de lo que tú me diste a mí Espero perdones mi sinceridad Ya te tengo en mi lista de decepciones Cómo seguir si me han dolido tus traiciones Si no me sumas no me restes Te perdoné bastantes veces Mis nuevos planes son sin ti Te perdoné bastantes veces Te perdoné bastantes veces El mundo es muy triste Ese que te ha perdido amor Yo no sé vivir 15 años Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Ya sabes dónde estoy No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que no voy a olvidarte Aquí te esperaré Aquí te esperaré No hay nada que me consuele No hay nada que me consuele Un desengraño No hay nada que me consuele De ese engaño no es morir Sabrás Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de la verdad, con tu franqueza de explicar Y de que partea tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quedes ya ganaste Y tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Que al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya Y la vida es corriente y al final Sabrás que si te quieren ya ganaste Y tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Y al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Porque mi vida es toda tuya Y la vida es corriente y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Y tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Y al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir Y a mi parte no hay rencores Y a mi parte no hay rencores ¡Ánimo! 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 Y a mi parte no hay rencores 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 Tal vez ya no vuelva a verme en tus ojos Tal vez ya ni me recuerde tampoco Pero siempre en mi mente estaré recordando Minuto a minuto la noche de ayer Cuando el amor se fue metiendo muy discreto Entre tú y yo Volaba el tiempo y desgarrabas mi corazón Sabía amor que te iba Recuerdo amor Aquella noche ya estuviste tan junto a mi Tan solo besos pero era yo tan feliz Mi amor al verte ir Para todas las mujeres hermosas Que nos están viendo por ahí en Casico Que romántico compadre con estas luces Muchas felicidades y gracias a mi compa Yaki Por darme la oportunidad de estar aquí con usted compadre Muchas gracias compadre Ahí va ¿Quién fuera la albuada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda Y velar tus sueños ser sol que te levanta Ser sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién cuerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu corazón? Quien muerda tus labios Quien muerda tus labios Cien muerda tus labios Ser eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Seré el enamorado De tu corazón De tu corazón De tu corazón Si te preguntan por qué fue que regresé No les sientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvídala, se queda sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvídala, se queda sobre la cama Y así suena Lima Norteño con Pavaraca Y si insistieran en saber lo que pasó Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvídala, se queda sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvídala, se queda sobre la cama ¡Ja, ja! ¡Ay, no más, compadre! ¡Bienvenidos todos, compadre! Y que la fiesta continúe Hay que socializar, machi Hay que socializar, poca, recorra, recorra ¡Eso! ¡Ya, ya! Gracias a todos Gracias por estar aquí Gracias por la invitación, compañero, aquí Bienvenidos los que van llegando ¡Ánimo, viejo! El muchachito alegre, compadre, y dice ¡Vámonos de una vez! Por las que no hice... ¡A ver! ¡Y pida fuerza, léjida, viejo! ¡Y su papá, ya, sí, viejo! ¡Vaya, ya! Yo soy el muchachito alegre Que se amanece tomando Junto en abajo De arriba Junto en abajo Eso, eso, compadre Eso, mero, compadre Acuérdense que soy chaparrito, dígale Yo soy el muchachito alegre Que se amanece tomando Con su voz, ella de brindo Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tu vino Yo soy el muchachito alegre Y ¿sabes qué, compadre? Quien más atlant soy nacido Quien más atlant soy nacido ¡A ver! ¡Túbelo, túbelo! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡O debe ser, hermano! ¡Ger, ger, ger, ger! ¡A ver! Que tengo padre de mi madre Y que se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Se compadece de mí ¡A la vez! Tú eres como la sandía Quien es lo verde por fuera Si crees que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera ¡Chiquitita! ¡Ahí le vas con palo, Edwin! ¡Ahí le vas con palo, Edwin! ¡Ya está, eh! ¡Y eso! ¡Ahí le vas con palo, Edwin! 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 Y seguiremos pisteando Y moriremos pisteando ¡Ese grito es de Sinaloa, machín! El aplauso que se escuche bonito esta noche Para mi compa Giovanni Cadena ¡Eso viejo! Se cansó de esperar recostada en la cama Yo llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Mueva y a veces se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De frotarse la vida De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suda en su cuerpo Mueva y a veces se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama ¡Arriba Mazatran, Sinaloa, compa Yachti! ¡Juro que sí, viejón! ¡Y arriba los cabros, compa! ¡Juro que sí! ¡Muchas gracias, compa Yachti! Las canciones perronas con mi compa Leandro Ríos Oigo en mis noches Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura ¡Qué lindo pelo! ¡Qué hermosa voz! Morena linda Morena linda Dame tu amor A cada instante te traigo en mi pensamiento A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello ¡Qué lindo pelo! ¡Qué lindo pelo! ¡Qué hermosa voz! ¡Qué hermosa voz! Morena linda Dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve Vuelve, pero pronto ya ¡Vuelve, chiquita! A cada instante te traigo en mis pensamientos A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello ¡Qué lindo pelo! ¡Qué hermosa voz! Morena linda Dame tu amor ¡Cuándo, cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, pero pronto ya A la gente que está conectada Abrazos, bendiciones Saludos especiales, muchísimas gracias a mi gente ¡Señor de aquí! ¡Arriba, Mazatlán, Sinaloa, sí señor! Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve Vuelve, pero pronto ya A cada instante tengo recuerdos tuyos A cada instante miro tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura ¡Qué lindo pelo! ¡Qué hermosa voz! Morena linda Dame tu amor ¡Ay, ay, ay, no paro ya! ¡Ay, no más arriba, Monterrey, Nuevo León, compadre! ¡Arriba, Mazatlán, Sinaloa! ¡Un aplauso!